Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activa, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos vamos a continuar con Kingdom, de Kingdom, disculpen. En el episodio anterior quedamos, en que teníamos que venir para acá y yo al final vine para acá, claramente estoy aquí. Pero, pero antes de continuar, necesito ir a mi casa, sí o sí, a dejar cosas. La verdad que el viaje va a ser muy largo, muy muy largo, pero lo necesito hacer por un tema de que si no, no voy a poder hacer viajes largos, o sea, viajes rápidos, por decir así. Y si no puedo hacer viajes rápidos, mi vida se va a la, chucha, verga, disculpen, disculpen. Mi vida se va a la verga, entonces necesito terminar, o sea, no puedo caminar, fíjense. Y quiero ver otra cosa, quiero ver si siguen saliendo. Ah, miren, nada de esto se ve como robado, solamente podría vender, ojo. Ahora, acá me compran. Aquí me compran? No, aquí no me compran. Bueno, voy a ir acá. Que es de lo más cercano a donde lo pueden comprar. Aprende a manejar un caballo, idiotamente. Pero bueno, tengo que hacerlo, o sea, tarde o temprano tenía que hacerlo. Y voy a vender lo que pueda vender, la verdad. Ahí, vamos a ver qué pasa. Ese tipo me, en la partida anterior me hizo hacer un duelo. No puedo continuar si es que tengo tanto peso. Y es algo que tengo que tener en cuenta. Ahora, tal vez pueda vender algo acá. Tal vez. Si es que hay compradores. No tengo idea. Aquí encontré otro viaje rápido. Vamos a ver. Una taberna. Ah, acá hay otro sitio. Voy a marcar acá. Ladrón. Un ladrón. Vamos a pelear, hermano. Este es un ladrón. No, 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 no. que le hayan robado osea este tipo se merecia la mierda es un ladron definitivamente tiene que subirse pero no pudo comiar lo agarre solamente por el caballo ah miren jay va corriendo que locura va corriendo sin nada si no hubiera sido por el caballo a donde hay un mercader un herrero un mercader este es el mercader este es el mercader este es el mercader Negocio señor, veamos, de aquí, eso No cierran torches, me puedo quedar con una La que está marcado como robado, la verdad no puedo hacer nada Guantes no tengo Voy a vender una Ahora la voy a sacar Esperen, esperen Un zapato, solo 21 Cualquier cosa que sea marcada como robada Eh, el tipo no me la va a comprar Esas sandalias son Ah, pero ya le vendí las otras mierdas Bueno, algo vendí Y de aquí no vendí lo otro De objetos Comida Todo lo que me marca como Como no robado Porque la verdad que no Tengo, ah, tengo harta comida Las manzanas me las va Y las pociones, pociones Igual el peso que tengo extra es Gigante Pero tampoco tiene mucho dinero Para comprarme todo así Ya lo veo Tengo un poco menos de peso Algo ayuda Me voy a seguir derecho Me voy a seguir derecho Porque supuestamente aquí hay algo Supuestamente aquí hay algo No sé qué Estoy parado acá al lado Ah no Estoy hablando mierdas Esa es mi propia marca No te deja No te deja viajar Ningún viaje rápido Si es que tienes sobrepeso Por ley ¿Qué quiere? Tal vez quiera una peleita Vamos a ver Sí Sí, sí tengo Algo de tiempo tengo Así que no hay problema Todos estos duelos me vienen bien Ahora, hay iguales que son Muy buenos Me gustaría que te desafiara A un arma, señor Un pequeño combate amigable ¿Por qué quiero luchar? Un honor 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 Si es así que lo veas Entonces ¿Vamos cruzar las espinas? ¿Por qué no? Puedo usarla en el ejercicio Excelente Veo que no tienes No hay miedo Vamos a ver Ahora, él está más armado que yo O sea Me... Salió volando Pues... Pues... El jugo Suena Con peso no puedo hacer duelos Vieron? No sé si se le dieron cuenta Pero voleí 10 metros, va hacia arriba una guaya estúpida, no se que pueda pasar ahora me dejo herido pero no te matan nunca porque es un duelo simplemente quieren probar su valiga ahora necesito cruzar esta mierda y no se como la voy a cruzar entonces debería por aquí haber algo y aquí descubrí otra ciudad esta es otra ciudad que no conocía tengo que cruzar por acá ya 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 No estamos tan tan lejos Ahora me salí el camino Y tengo que tener mucho cuidado porque me podría morir Con la poca vida que tengo me caigo en un barranco y morí Pero intento cortar camino igual Porque se me va a hacer más largo O sea este episodio prácticamente lo voy a dedicar a esto A poder dormir, quedar bien, guardar cosas, vender cosas Porque tengo cosas allá que me he vendido Porque recuerda que con el tiempo las cosas van perdiendo O sea ya no se muestran como robadas Si no se muestran como objetos normales Pero tienes que guardarlos un buen tiempo en el cajón Entonces pasa el tiempo y supongo que la gente se olvida de esas cosas Entonces ya no están manchadas como robadas Es lo que supongo porque eso es lo que me pasó a mí Todas las cosas que tengo en el cajón Que no son pocas, son varias Ya no están marcadas como robadas No sé cuántas ganzúas le robé Ah, tengo hartas ganzúas O sea podría ir a robar el cofre Que está ahí Podría ser dos misiones Podría ser la de la chica que está ahí Que es después de las 12 O entre las 12 No me acuerdo No me acuerdo exactamente Pero la misión era como Cortejo Antes del mediodía O sea ya ok Ya no podemos Porque es antes del mediodía Ya es más de mediodía Así que tendría que dormir Y Sigo dormir más que todo Y me gustaría ir de noche a robar el cofre Que me están pidiendo robar Pero ya estamos cerca Una vez guardado todo Y quedado con el peso normal Ya podemos continuar con la ventura Y hay que curarnos también Ya estamos cerca Creo que es acá Si no me equivoco No sé si lo logramos Ya Entonces voy a guardar Todo lo que no se puede vender Este Acá es Y esta es mi casa O sea Aquí es donde yo vivo No No es otro sitio Entonces Antes del mediodía Y esto ya pasó Entonces voy a guardar Mis cosas robadas Voy a Ir a vender Lo que tengo que vender Y sacarlo Porque yo creo que Creo que ya Las janzudas no las voy a dejar Porque ¿Para qué? Estas pasiones las voy a vender Esto está robado Esto está robado Eso lo voy a vender Ahora limpio acá Y de acá Miren todo lo que tengo Para vender O sea Tengo muchísimo Voy a vender Todo lo que pueda vender No Las vendas No las vendería Las sacaría Para tenerlas conmigo Pero nada más Tengo muchísimas cosas Para vender Ahora Esa me la voy a llevar Para llevar Probablemente Para usarla Esa flecha Nada de eso está Mal O sea Todo eso se puede vender Quiero ver El inventario Lo que voy a llevar Porque Lo que voy a guardar Sería Eso Ah no Eso lo voy a vender Lo que voy a guardar es Esa espada Voy a vender Uno de estos escudos Así que Ya no estoy usando escudos Así que voy a vender Uno nada más Eso lo voy a guardar Y me va a quedar Con la perforadora Y aquí Lo que es robado No lo puedo vender Así que Lo mismo Esto que es robado No Esto que es robado No Tampoco Tampoco Nada de lo que sea robado Puedo Llevar O vender No 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 Nada Absolutamente Nada Porque no me lo hago Ya Entonces Tengo mucho peso Porque claramente Estoy llevando Todo lo que tengo Ahí Entonces Me voy a dedicar A hacer esto Ahora No creo Que alcance a hacer Otra cosa Por lo que veo Ahora Espero Que mi reputación En La mierda De ciudad De allá Este bien Porque si no Sería Una mierda No está mal No está mal Para nada Y tengo una oreja Conmigo Así que podría Tranquilamente Entregar esa oreja Si es que el capitán Está en el lugar Tiene que estar Pero no sé Si está En el lugar Tiene que estar Vamos a intentar Vender Eso es lo que vamos a hacer Y después Y después voy a intentar Ir a matar Al tip Ah no Pero tengo que dormir Primero hago Las otras transmisiones Que son Un poco más fáciles Acá hay uno Que es el Este siempre me ha comprado Este que está acá No sé si siempre Pero por lo menos Me ha comprado Desde que Mejoré mi reputación Entonces A ver No me voy a comprar Nada robado Así que da lo mismo Pero si me voy a comprar Cosas que no se han robado Entonces veamos Sus precios son Bastante elevados Fíjense Fíjense lo que valen Sus cosas Ahora hay cosas Que son Un poquito Pero la cantidad De plata Que yo tengo Es nada En comparación A lo que A lo que Vende las cosas ¿No? Por ejemplo Quiero ver una cosa Porque Mi escocia Está en 0 Esta está en 5 No me compro nada más Que lo que tengo ahí Quiero acordarme Qué es lo que me Entrena Porque no me acuerdo Qué entrenamiento Me da Veamos cuánto me cobro Estoy interesado En más Técnicas ¿Pero aprender Las básicas Primero? El problema es que yo Estoy interesado en más ah, el me puede reparar objetos, ya, ok, voy a intentar primero reparar yo mis objetos yo tengo acá una web de reparación el vende o sea, a ver, quiero ver una cosa el hablemos de negocio el vende a otro objeto que valía este ensenar de armaduras y yo tenía, ¿cuál tenía yo? ensenar de armas pequeñas ahora el peso igual es un poco elevado no sé, ¿qué será eso? veamos yo tenía ensenar de armaduras pequeñas eso lo podría vender y comprarme el otro ahora, ¿qué será esto? estudiar dos horas no voy a estudiar mucho porque después se cierran las tiendas y caí y aprendí algo o no aprendí ni mierda así que no aprendí nada ya no importa, voy a comprarle las dos cosas que tiene de reparación de armas tiene esa que le voy a comprar una tiene esa que le voy a comprar una y con eso yo debería poder reparar ok armaduras pequeñas armaduras pequeñas ensenar de armaduras ensenar de armaduras pequeñas ensenar de armaduras pequeñas Y por qué no, él vendía otro Él vendía, ya no queda nadie, ven, está de noche Se fueron Qué mierda Y qué es lo que me queda por vender Tengo varias cosas todavía, por lo menos pieles y comida tengo harto A mí, estas tipas no me hacían caso Ni me querían ver, o sea, cuando me acercaba a ellas Ahora, ¿me hablarán ahora? Es la pregunta O sea, ahora me hablan, fíjense, antes no me hablaban ni para nada Así que, muy bien El vino de calidad, miren En serio No sé mucho de cerveza, así que maravilla Agua miel Y todas estas pociones de aquí no me sirven de nada Yo no tengo las pociones, no me sirven Tal vez sí sirven, pero No sé, yo no las utilizo Vino normal, tengo vino de calidad Hay muchas cosas que yo no sé Y que tal vez estoy pasando por alto Tiene 40 Y no tiene más que eso Y ya, y ya estoy en Estoy en 46 40 45 Aquí voy a llegar al precio que ella tiene para pagarme Y no tiene más que eso Y fíjense que a pesar de que igual he vendido Aún así Aún así Le falta Aún así No me voy a comprar todo Ah, ya me pasé Ah, no Ahí sí me pasé Objetos en la cesta Voy a retirar por lo menos 4 Porque tiene 20 1 21 Aún así Se sigue pasando Ahí me puede pagar lo que tengo Y aún así Tengo muy poca capacidad No sé que me está ocupando capacidad En este momento Tal vez las pesa Tal vez Estas cosas de aquí Ven Estas Porque va a que tener Dos de estas Por ejemplo El peso es demasiado alto No sé si demasiado alto Pero bueno Voy a intentar negociar acá Ya estamos con el tiempo Así que voy a vender lo que pueda vender Y termino el episodio Y aparte ya se va a oscurecer Así que Tengo que vender lo mayor posible No sé cuánta plata tienen estos tipos No sé cuánta plata tienen estos tipos tampoco No todos tienen No todos tienen la plata para poder comprar ¿Me entiendes? Todo lo que yo quiero vender Ahora Por ejemplo en cenar de armaduras pequeñas Tengo dos No me sirve Todo lo que es fieles No me interesa La sal Tampoco me interesa La salvia tampoco Para La podría guardar Pero no me No me sirve mucho Eso nada Eso quiero vender Y yo de aquí Ah no tiene No tiene plata ¿Qué es lo que se le podría vender? Es que ahí ya me paso Ahí sí Puedo vender Los estoy dejando Los estoy dejando desfalcados O sea no tienen plata para poder venderme O sea para poder comprar todo lo que tienen No les alcanza Supuestamente el mercader es el que compra de todo Pero ni siquiera él tiene la plata suficiente Como para comprarme todo lo que quiero vender Y hay algunos que no te compran objetos Que tú quisieras vender Definitivamente ¿Vender? ¿Negociar? Necesito renegociar contigo Tiene 40 de oro No tiene más No tiene más Aún puedo vender Todo esto Y No se lo pude vender nada más Permiso Permiso Me cerró la puerta Ya tengo un poco menos de peso Así que tengo que ir a la siguiente tienda A vender lo que pueda vender Tengo que ir así De lugar en lugar Si no No voy a poder vender nada O sea O sea si no No voy a Deshacerme De lo que quiero deshacer Todo saqueado Sin plata Así que Vender Y no me compra nada Solamente me compra Lo que Lo que es comida Y ya Vendí toda mi comida Prácticamente Este tipo Ah no Esta es una taberna O sea Una licorería Y aquí Hay un cartel No sé Cuántas cosas Me faltan Por vender Pero Voy a tener que guardar Porque no voy a poder vender todo Voy a tener que esperar A que Zapatero A que Vendan algo Y tengan más plata Oye Negocios Entonces Entonces El tipo Te acepta Comprar Te acepta Comprar Solamente Un tipo De objeto Y no te acepta más Y bueno Le voy a vender Lo que tengo Esto Nada de esto Nada de esto Puedo venderlo Así que Nada de esto Nada de esto Puedo venderlo Simple y llanamente Son cosas Que tengo que tener De ahí De ahí me falta Solamente una cosa Y aún así Aún así No tengo No tengo espacio No sé No sé Que me está ocupando Tanta Y De aquí Esto es como Lo único Que podría vender Acerca de reparaciones Ahora Aunque sea algo Vendido Que me falta Por vender Me falta Vender Armas Que no llegue A vender Nada De armaduras Nada Y solamente eso Me falta Armas Y los Calis Y las Pieles Ahora Igual Tengo Menos Peso Que antes Pero Me falta O sea No Otra taberna Yo no sé Si estará El tipo Ahí arriba Pero bueno Ya tengo que ir Acabando El capítulo Tal vez Si está Puedo entregarle Una oreja No No está Y Bueno Ya voy a dormir Porque la verdad Que eso va a ser Por el día Y tendría que terminar De vender Ya En el próximo episodio Si es que tienen Plata Estos tipos Si es que tienen Plata Porque si no No sé Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera sé Cuánto hice Tengo Tengo Tientos Tengo Tengo Cay Medio Que no es Mucho Tampoco O sea Es bastante Para lo que tenía En un comienzo En un comienzo Era pobre Pero Tampoco es que Tenga Mucha plata No sé Ah Miren Acá Hay otra tienda Y de aquí Por lo menos De mis armas Yo quiero usar Esta Esta es la que voy a usar Este tampoco Me ha hablado No acuerdo Acerca de reparaciones Quiero reparar La perforadora Eso también Bueno Que sea Dos cosas ¿Qué pasó? ¿Cuánto es lo que le voy a pagar? 110 105 ¿Estás satisfecho? Eso no es suficiente Ahora mismo Voy por eso No sé para qué regatear La verdad Es súper caro reparar Fíjense la cantidad De plata Que me gasté 110 No No tiene mucho sentido La verdad No tiene ningún sentido Reparar O sea Pagarle a él Para que te repare No Y bien No te compran Ya tengo menos peso Ahora Él no te compra Nada más Y Aquí Debería estar Acá siempre Hay dos tiendas Acá siempre hay dos tiendas Hablamos de negociaciones No me compran nada De lo que yo quiero vender Que ya es poco Lo que me falta vender Ahora Hay otro cartel Ah El que está acá Verdad Y el de la tela Que está allá No sé No sé si el de la tela Cerró ¿Dónde están? Son otros locales Están cerrados No No atienden ya Así que bueno chicos Eso va a ser La verdad Voy a guardar Voy a guardar solamente Voy a mirar solamente una hora Porque Acuérdense que quiero Hacer el tema Al ganso O sea El tema de robar Eso que me están pidiendo Y Y eso Voy a guardar ahora Un par de cosas Que tengo Que no No las puede vender Claramente Porque no tenían plata Y eso sería Y voy a tener que esperar A que Tengan plata Para poder ir a venderlo Pero vendí bastante Siento que vendí Ahora igual Imagínense Todo lo que he tenido Que robar Para poder ganar Esa plata O matar Para ganar Esa plata He matado Muchísima gente He robado Muchísimo Y aún así No es que tenga Mucha plata Me cobran O sea No es que me cobren Pero No es que me cobren No Me equivoqué Tal vez La palabra No la voy a llevar Por aquí Y aquí voy a llevar 21 vendas No tiene sentido No quiero llevar Nada que me sobre Con 21 flechas Con 21 flechas Es totalmente suficiente No sé Qué fue lo que guardé Pero bueno Está bien Eso es lo que necesito Llevarnos Más que eso Es el set Las llaves Sería Ahí no tengo Sobrepeso Es una hora Es todo Lo que voy a dormir No quiero dormir Más que una hora Así que eso chicos Ya los veo pronto Ya saben Suscribanse Dejen like Comenten Compartan El canal Y nos estamos viendo